¿Podemos llegar a saber cómo era el crecimiento, el metabolismo, la biología de los humanos del pasado o incluso de otros animales solo a partir de sus fósiles? ¿Incluso de animales que vivieron hace millones de años? Pues lo cierto es que algunas pistas tenemos. Hoy vamos a hablar de una disciplina paleontológica muy interesante, con unas raíces muy arraigadas en la biología, que es el estudio de la histología ósea, solo que en huesos fósiles. Hoy vamos a hablar de paleohistología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palad. Hoy, aunque hablemos de fósiles, vamos a ponernos un poquito más biológicos. Vamos a hacer estudios puramente de biología. Esto es posible gracias a que, como sabéis, los fósiles son restos de seres vivos del pasado y son mucho más que rocas, que sombras en roca del animal o planta que fueron, sino que se conserva gran parte de lo que fue su anatomía. Reconstruir la vida del pasado, la forma en la que vivían, su metabolismo o su biología, puede parecernos no demasiado difícil cuando estamos tratando con especies muy cercanas en el tiempo y muy cercanas evolutivamente. Nos podemos llegar a imaginar el metabolismo o el comportamiento de una gacela del pleistoceno, si no es muy distinta de las gacelas actuales. Pero esto se complica cuando vamos atrás en el tiempo. Ya no solo porque encontraremos animales y plantas más diferentes a los actuales, con una mayor distancia temporal y evolutiva, sino también porque en ocasiones nos encontraremos fósiles, mucho más, valga la redundancia, mucho más fosilizados. Y en ocasiones incluso peor conservados. Pero por suerte tenemos todo un arsenal de grandes técnicas aplicadas a la paleontología, un arsenal que va creciendo, en el que tenemos cada vez más herramientas para indagar en el pasado. Una de esas herramientas, y ya lleva mucho tiempo en marcha siendo utilizada, es la paleohistología. La histología lo que hace es estudiar los tejidos de los seres vivos al microscopio y se extraen una serie de conclusiones, una serie de inferencias metabólicas, fisiológicas, de crecimiento... De manera que completan nuestro conocimiento sobre una especie o sobre un grupo. Pero claro, estamos hablando de fósiles. En este caso deberíamos irnos tan solo al estudio de sus tejidos óseos. El tejido del hueso, el cartílago, la dentina o el esmalte. Estos tejidos, aunque puedan parecer algo muy estático, por lo mineralizados que están, en realidad son un tejido también vivo. Y eso significa que poseen muchas claves acerca de la vida del individuo. De manera que cuando estamos empezando a crecer, cuando somos crías o niños, y dependiendo del grupo de animales al que pertenezcamos, nuestros huesos crecen de una manera y microscópicamente están organizados de una manera. Conforme vamos creciendo, este crecimiento óseo también cambia. Y cuando somos completamente adultos, ese cambio también se observa en el interior del hueso. Y por suerte, en la fosilización no se pierde toda esta información. La fosilización es mucho más que una especie de fotocopia en roca del animal que fueron en el pasado, sino que conserva detalles a nivel microscópico. Y la microestructura de los huesos conserva la microanatomía. Por ejemplo, hablando de animales como nosotros mismos, o como las aves, o por ejemplo los dinosaurios que también tenían un metabolismo muy parecido, todos los animales que tenemos un metabolismo alto, y que crecemos mucho cuando somos niños y luego dejamos de crecer, tenemos una secuencia de cambios en nuestra microanatomía ósea, que se pueden observar, tanto en seres actuales como en fósiles. Cuando un animal empieza a crecer, necesita aumentar de tamaño rápidamente, y el crecimiento óseo deja grandes huecos. Se va depositando hueso rápidamente, dejando grandes huecos alrededor de los canales vasculares, y estos grandes huecos ya se van rellenando poco a poco con el tiempo. De manera que si somos capaces de ver estos canales, y pudiendo identificar si son más irregulares y menos rellenos como son en una cría, o si ya están depositados de manera más regular, más secuencial, y están más rellenos como ocurre cuando vas creciendo, podemos llegar a saber si un hueso es histológicamente más maduro o más inmaduro. Gracias a esto, cuando encontramos huesos de un cierto tamaño en un yacimiento, podemos plantearnos la hipótesis de que si son más pequeños, que otros que ya conocíamos, puedan ser de una cría. De esta manera, cuando encontramos huesos pequeños en un yacimiento, podemos plantearnos dos hipótesis. O bien son una cría de la misma especie de la que encontramos los huesos de mayor tamaño, o bien son una especie más pequeña. Y la manera de comprobarlo es ir al microscopio. Y es que al estudiar una de estas láminas al microscopio, podemos llegar a saber si este animal, a través de sus huesos, podemos llegar a saber si era más joven o si era más bien adulto. Si aún estaba creciendo y podía seguir aumentando de tamaño y cambiando, o si ya había alcanzado su forma y tamaños definitivos. Y esto, que puede parecer algo bastante trivial, es de mucha utilidad cuando vamos a definir especies, o saber si estamos ante una especie u otra. Entre los objetivos que se persiguen con los estudios de paleoistología, encontramos los siguientes. Por un lado, se pueden estudiar las tasas de crecimiento. Podemos llegar a saber si ciertas poblaciones de animales crecían más rápido o más lento, en función de su propio metabolismo, de su propia genética, o en función también de las condiciones climáticas en las que se encontraban. Por ejemplo, gracias a determinar estas tasas de crecimiento en huesos de dinosaurio, se ha visto que crecían rápidamente. De hecho, el tipo de tejido que se observa en la mayoría de dinosaurios, es equivalente a este que se observa en aves o en mamíferos. Por otro lado, determinar la edad de un individuo. Esto es algo que ya os acabo de adelantar hace un momento. Cuando encontramos los restos fósiles de un individuo en un yacimiento, también es interesante saber si era joven, si era más mayor, si era viejo, en qué momento, en qué estadio vital se encontraba, para poder llegar a reconstruir la formación del yacimiento, o incluso, porque nos interese a nivel taxonómico, para saber si sus características son inmaduras o ya son definitivas. Cuando encontramos muchos fósiles de muchos individuos, además se nos abren nuevas perspectivas, como poder llegar a determinar si algunas diferencias que vemos, que pueden ser ontogenéticas, o sea, debidas al desarrollo, al crecimiento, o incluso al dimorfismo sexual, o a variabilidad intraespecífica, si estas variaciones pueden ser observadas a nivel microscópico. Podemos llegar a aportar incluso información para los paneoecosistemas o paleoclimas, ya que los animales, lo bien o mal alimentados que estén, y lo bien o lo mal que lo pasen según las condiciones del medio, van a dejar una huella en su crecimiento óseo. Esto podemos llegar a observarlo en estas láminas delgadas. Para realizar todos estos estudios, tenemos que ver el interior de los huesos, y hay básicamente dos maneras de hacerlo. La primera es obtener un fragmento del hueso o un testigo, cortarlo, pulirlo, y llegar a obtener una lámina muy delgada, tan delgada como que la luz pase a través de ella, para poder mirarse al microscopio. Esa técnica más habitual la que se ha usado toda la vida, pero por supuesto es destructiva, ya que tienes que hacerte con un fragmento del hueso para poder procesarlo y obtener toda esta información. Y ese fragmento de hueso ya no lo recuperas. Y recordemos, los fósiles son patrimonio, así que muchas veces te interesará hacer histología de un fósil, pero no será fósil. Esto está cambiando gracias a la microtomografía. Hace unos días hablamos del CT-scan y cómo se está usando para la paleontología virtual. Y bueno, pues bien, se han desarrollado tomografías computarizadas en detalle, micro-CTs, que permiten realizar tomografías de objetos menores, objetos que nos caben en la palma de la mano. Además, ya no solo es que se permita el escaneo de un objeto pequeño, sino que la resolución de esta tomografía es enorme y podemos llegar a ver el crecimiento óseo en estas tomografías. Y si tienes un micro-CT y puedes llegar a ver el crecimiento óseo de un hueso, pues ya no hace falta cortarlo. Así que si tienes medios, estás de enhorabuena. Del mismo modo que también se pueden estudiar microfósiles en un microscopio electrónico de barrido, también se pueden estudiar láminas de verdadas de huesos mayores. De manera que la microscopía electrónica también es de uso habitual. Como veis, si bien la paleontología es el estudio de la vida del pasado, lo hacemos con técnicas punteras, cada vez más punteras, si nuestros medios no se lo permiten, y aplicamos incluso técnicas y algunas disciplinas que son puramente biológicas. Y es que muchas veces, al hacer paleontología, estamos haciendo la biología del pasado. Si te interesan estos temas, no puedes perderte los vídeos que estamos preparando. Así que para no perderte detalle, lo primero, suscríbete al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.